En este contexto de emergencia sanitaria, desde la facultad hemos diseñado una estrategia de virtualización para todas las materias de la facultad. Se ha conformado un equipo de trabajo de tutores tecnológicos que son los que en articulación con las cátedras trabajan el acompañamiento técnico hacia los equipos, las instancias de capacitación y la producción de materiales. Todo eso lo pudimos hacer gracias al apoyo técnico que recibimos de la Dirección General de Educación a Distancia. La respuesta de nuestros estudiantes fue muy buena, si bien al principio tuvimos que atender a la masividad de las cátedras de primer y segundo año, hoy tenemos gran parte de nuestra matrícula adentro de las aulas y a la vez está trabajando con estrategias alternativas para aquellos estudiantes que no han podido acceder o no cuentan con los recursos para estar en las aulas virtuales. Gracias por ver el video. Gracias.